Y en el segundo final, el canasto de Boller termina el tercer parcial. Guillermo busca el rompimiento, se fue hasta abajo, fallando con la zurda. Buen rebote, buen amague, levanta vuelo. Se acabó la jugada con Vejana. Se quedó con Vejana, creo que iba a ser la cortina. Ahora Suárez está con Vejana. Guillermo decide atacar de tres, ahí va eso. Ese tiro de tres no falla. Toda la confianza del mundo y frente a la incómoda defensa de Sanabria. De bien lejos de donde no se... Larry Ayuso saca atrás para Andrés Perro. Andrés Perro se decide atacar y llegó. Este era el derecho. Aquí está en movimiento Sosa. Atrás, Ramírez va de tres. ¡Excelente! Como tres caracas son tres triples de tres personas diferentes de los piratas. Aquí está el paseo casi utilizando el cuadrito y marcó mientras se expiraba. Zona de peligro, cinco segundos. ¿Quién dice yo? Tiene que atacar Feuves Ayuso. Ya lo ha hecho antes. ¡Lanzo de tres! El veterano soltó la bomba. Diferencia en el reloj de cinco. Aquí está el lance de Sosa. ¡Enorte! Sea usted el juez. Ahí hubo contacto. Ahí hubo contacto y eso es lo que está reclamando. Cruza el balón. Hacia arriesgado ese. Dos segundos para tirar de bien lejos. ¡Táiler! ¡Táiler! ¡Bum! Le quedan tres segundos y quiere convertir. Rebote para San Germán Tejada. A toda velocidad. ¡El puente aéreo! ¡Madre mía! ¡Qué donqueo! Vaquenos. Siete rebotes para Jeremy Tyler. Acerca Bayamón a solo el mínimo. Ocho para Romero. Y no ha notado mucho en transición. Galindo sobre la chicharra. ¡Rrrr! 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 Para Alex Galindo. Una pintura con Romero. El pase interceptado por los atléticos a toda velocidad. ¡Once y Branch! ¡De fantasía! ¡Qué espectáculo! Jeremy Tyler con dificultad. Entrega Once y Branch. ¡Once y Branch! ¡Madre mía! ¡Qué donqueo! Y recibe la falta personal. Palabra Javier. El mate a dos manos de Once y Branch. ¡97 por 93! ¡Once! Sosa, Sosa en sus manos. ¡El once! ¡Infelible! ¡Ahí está la repetición! ¡Muy inteligencia de Sosa! ¡Y ese muchacho! ¡Tiene corazón! ¡24 añitos! ¡Falló! ¡Lucha en el rebote! ¡Lo tiene San Germán! ¡Aquí está Sosa! ¡Adelantado! ¡Bron! 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 ¡Filiberto de tres! ¡Fallando el rebote luchado! ¡Se queda con Villan-Z Branch! ¡Obsi atacando! ¡Fuelvo en pase! ¡Levanta vuelos! ¡Y acabó la jugada! ¡Uno Jim Fouts! ¡Está regalando el tiro de media! ¡No lo toma! ¡Y trata de atacar el canasto! ¡Y muchas veces!